en la página oficial para poder tener detalles de la misma con mucha más precisión a la que yo intentaré reducir mi exposición acá. Nuestra provincia ha superado enormes dificultades en el pasado gracias a la interesa de su pueblo. Hoy nos encontramos involucrados en un proceso de crecimiento con equidad como resultado de la planificación que es necesario consolidar en estos cuatro años. Por eso debemos llevar a cabo un plan de gobierno que nos permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo de nuestra provincia y concretar el enorme potencial con que contamos. El plan es una herramienta indispensable para encarar la gestión del gobierno. Transmite a la ciudadanía las estrategias a desarrollar y materializa el compromiso que asumimos desde la gestación de las propuestas de campaña hasta la formación de las responsabilidades generales y específicas. De esta manera, el plan de gobierno se constituye en una hoja de ruta obligatoria para que no perdamos de vista el compromiso que asumimos con nuestro pueblo. Esta verdadera herramienta democrática que hoy está en nuestras manos es planificada de un espíritu inclusivo, abierto, cooperativo y de cara al pueblo. Es un espíritu inclusivo porque es necesario tender puentes entre todos los sectores de la sociedad. El diálogo es el mejor camino para el entendimiento y la superación de conflictos. Tenemos la misión de lograr entendimiento dentro de las diferencias para el desarrollo armónico de nuestro pueblo. En este orden de ideas, todas las acciones a desarrollar sostienen de manera transversal la inclusión tanto económica, jurídica y social. Abierto porque necesitamos que el plan sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a la coyuntura, a los imprevistos, a las necesidades emergentes, pero que a la vez sea firme en su propósito y su espíritu y que tienda siempre a los objetivos de base, que esté abierto fundamentalmente a la gente, beneficiarios únicos y últimos de las políticas públicas. Cooperativo porque necesitamos lograr esfuerzos, objetivos y capacidades entre todas las áreas para concretar las diferentes metas propuestas. Es por ello que el plan se estructura en tres ejes, que son el núcleo y la fuerza que vertebran la propuesta de gestión, el empleo, el estado de turado y sistemas de ciudades. Son los tres ejes fundamentales de nuestro programa. Una gestión de cara al pueblo porque necesitamos que el diseño puesta en marcha de las políticas públicas, sean palpables por la sociedad y de efectiva utilidad para la población, generando espacios para el aporte, la participación, donde la sociedad se involucre y sea parte de la acción. Nuestra provincia se encuentra inmersa en un innegable proceso de crecimiento y en los últimos años se han alcanzado índices de desarrollos impensados 20 años atrás. Aún es necesario incluir a parte de nuestros pueblos en procesos productivos e incentivar el desarrollo de sus emprendimientos. Aún necesitamos integrar las ciudades y pueblos a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia a través de un sistema que permita afianzar su desarrollo, fortalecer el rol del estado al servicio de los ciudadanos. En este marco no podemos dejar de tener en cuenta el contexto nacional, ya que para la concreción de muchas de las metas que nos hemos planteado son necesarios los fondos que nos corresponden como provincia en un país federal como el que somos. El crecimiento de nuestro chaco no debe detenerse por una persona, por un gobierno y por un partido político. Chaco debe seguir creciendo por la fuerza de su pueblo, de su gente, de este suelo bendito que nos ha dado Dios. Es por esto que en el contexto nacional en que nos encontramos, conocidos por todo el que el gobierno nacional tiene otra dirección política, otra concepción ideológica. Esto no nos debe separar. A lo que nunca vamos a renunciar es a la defensa irrestricta de las clases más bajas, a la defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores, en la defensa de nuestro pueblo. Como provincia del Chaco vamos a solicitar firmemente lo que nos corresponde, constitucionalmente, los fondos de coparticipación, los necesarios para la sobra de infraestructura, para la inversión, para el desarrollo productivo e industrial. En estos tres meses de gestión han visto a este gobernador viajar varias veces a Buenos Aires a gestionar aquello que necesitamos. Me van a ver las veces que sea necesario, todas y cada una de las veces. Eso no me hace menos peronista o matrista o radical. Eso me hace el gobernador de la provincia, porque nos comprometimos con este pueblo, nos vamos a descansar un segundo hasta cumplir con cada uno de nuestros compromisos. Este plan de gobierno encabeza los esfuerzos de todos los actores institucionales, públicos y privados, para llegar al modelo de provincia que los ciudadanos eligieron. Un chaco como potencia agroalimentaria e industrial para la región y el mundo, con calidad de vida y oportunidades para todos los chaqueños. Nuestra provincia necesita consolidar un nivel de empleo pleno, con fuerte impulso al sector privado. Un estado eficiente que el ciudadano sienta de su lado y permita desarrollar un sistema de ciudades que conecte de manera eficaz a todos los puntos de nuestra extensa geografía para trasladar los beneficios de la gestión a la totalidad de la población y que cada ciudadano tenga su oportunidad. Para lograr este objetivo, se plantea un programa de trabajo con metas concretas, en plazos fijados, de antemano, integrados a partir de una visión común de provincia que nuestros objetivos y delinean el horizonte al cual apuntamos durante nuestra gestión. Nuestro gran desafío para esta etapa será aumentar el nivel de actividad de nuestra economía para la generación de empleo con igualdad. Empleo. Vamos a promover firmemente, vamos a promover el financiamiento para cada sector productivo, vamos a acompañar a los emprendedores, a los productores, a los empresarios y a los industriales que apuesten a nuestra provincia. Para esto, nos hemos comprometido a alcanzar 150.000 puestos de empleo dignos desde el sector privado, incentivando la generación de valor agregado a nuestra economía en todas sus ramas, articulando el campo, la industria y los servicios. Nuestras primeras medidas en cuanto al empleo fue crear la Secretaría de Empleo. Promoveremos capacitaciones y emprendimiento para más de 10.000 jóvenes para que puedan acceder al primer empleo. Asistiremos técnicamente y financieramente a jóvenes profesionales, emprendedores de servicio, alcanzando esto a 5.000 jóvenes más. Daremos beneficios fiscales y oportunidades crediticias para pymes a través del Banco del Chaco, la Fiducería del Norte y otros sistemas financieros alcanzando 10.000 empleos más. Promoveremos la economía social para alcanzar metas de desarrollo justo, solidario e inclusivo a través de sus instrumentos. Realizaremos convenios con municipios en cuanto a las necesidades de oferta y demanda laboral. Llevaremos adelante modernización gremial. Vamos a encuadrar a los trabajadores dentro de los convenios con responsabilidad gremial para el sector al cual se está gestionando. En la industria, queremos seguir impulsando el perfil industrial de nuestras provincias. Vamos a promover el valor agregado de origen. Crearemos la defensoría de las pymes. Impulsaremos nuestras zonas industriales. El desarrollo regional es muy importante. Vamos a diversificar y agregar valor a los productos y servicios. Abrir nuevos mercados. Reforzar lazos comerciales con las provincias y con los gobiernos subnacionales integrantes de los bloques regionales. Consolidar la presencia provincial en negociación y foros económicos y sociales multilaterales. Ya iniciamos el apoyo económico a través de Fiducería del Norte y de crédito del CFI. Queremos llevar adelante una política tributaria activa en busca del tributo justo. Fuerte el control del pago de los tributos para evitar la evasión. Firmaremos convenios con municipios y gestionaremos el mayor incremento intercambio de información con la FID y convenios con otras provincias. impulsaremos una ley para agravar a tasa cero el impuesto a los ingresos brutos para la venta al público de la leche, el pan y el azúcar. Vamos a defender la mesa de los chaqueños. Es unir de aporte a la situación actual. Campo. Como hombre del interior soy un gran defensor de nuestros productores y de nuestro campo. Vamos a integrar a los pequeños productores a los procesos productivos. Vamos a reforzar y consolidar nuestra principal actividad productiva en armonía con la conservación del ambiente y la generación de nuevas actividades productivas. promoveremos los sectores productivos más fuertes el algodón, la soja, el maíz, el girasol y nuevas cadenas de desarrollos alternativos. El suelo es prioridad. Apoyaremos la reforestación y conservación de las especies nativas con una meta de mil hectáreas por año aumentando en un 50% en los años progresivos. Implementaremos el programa Marca Provincial. Llevaremos adelante el ordenamiento territorial de los bosques nativos. Impulsaremos el manejo forestal sostenido. Promover el desarrollo de la industria foresto industrial, provincial y la generación de valor agregado en origen. Concretaremos un programa para la investigación, desarrollo y producción y distribución de semillas. Vamos a recuperar y fortalecer las capacidades productivas predial del pequeño productor vinculado con los consorcios productivos de servicios rurales incrementando la cantidad y la calidad de la producción por mayor financiamiento y existencia técnica. Incentivaremos la producción local del algodón. Hemos creado la subsecretaría del algodón. Vamos a recuperar los semilleros provinciales del algodón. Queremos llegar en las próximas campañas a 300.000 hectáreas centradas en la provincia. Vamos a modernizar el registro algodonero. Vamos a hacerle frente a la lucha contra la política.